Bienvenidos a MySemercar, episodio número 7 Vamos, aquí Diablo con Y y Y, por cierto, vamos a seguir montando el coche, el Setsume Falta una cosilla, un detalle, que deberíamos haberlo hecho ya, ¿verdad? Que es poner esta... el chasis ya ¡Eh! ¿Por qué no te pintas? El chasis, ponerlo ya un poco más presentable, así Yo creo que así de esto ya tenía otro toque Porque, claro, ¿a quién se pone a montar piezas o interiores antes de pintar el coche? Nadie, solo yo, ¿verdad? Antes de pintar el chasis, eso primero hay que hacer eso Vale, Diablo, vale, Diablo, y luego ya vas montando Bueno, tenemos el coche así ya Las ruedas, que feas quedan así Vamos a darle un toque... Sí, yo creo que en blanco Toque Racing, no es el color de serie Pero... bueno Deberíamos darle un toque de serie, ¿no? Al coche que es de nuestro padre Bueno, a poner las blancas Vamos a poner las blancas Que a mí me gusta así blanco Racing Y... vamos a empezar enseguida a montar el motor Vamos a montar el motor, a ver qué tal se nos da Esperemos que no liemos alguna ¡Ey! ¿Qué ha pasado aquí? A ver... no estoy pintando, no estoy pintando ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me dices aquí... Will? A ver, aquí... Will, claro ¿Y tú? Motherfucker Ah, no se quiere pintar Bien ¡Ey! Suena el teléfono Estoy colocando un poquito el coche Eh... vamos a ver ¿Quiere ser algún encargo, no? ¡Sí! ¡Nuestra fuerza séptica está llena de mierda! ¡Ven y vacíala! Ese tío es... Este de aquí Tengo tres avisos ya Pues hay que ir, ¿eh? Hay que ir a... Hacer una ronda de estas de fosas sépticas Pero me gustaría montar el motor Y además, hombre, que estoy súper cansado Esto no lo vamos a hacer ahora A estas herramientas Estas herramientas las vamos a dejar ahí No, no quiero poner cosas en el coche No vaya a ser que peguen petardazos esto Bueno, vamos a dejar aquí Que se mojen y se oxiden ¿Qué más me da? Si eso son una caca de herramientas Y lo que voy a hacer va a ser estos faros Los facos y los foros Los voy a poner aquí Y ya los atornillaré No es que me molestan Me molestan para... Y poa Para montar el motor Porque voy a utilizar esa mesa Así que los voy a dejar puestos El light right Derecho, ¿no? El derecho va aquí Claro ¿Dónde va a ir? Y el otro Eh... Vamos a atornillar los faros Los facos y los foros Aunque los traseros No llevaban tornillos Creo A ver Esto... Estoy seguro de que no tenía tornillos Entonces vamos a apretar los delanteros Y vamos a montar el motor ¿Vale, chicos? ¿Qué llave es esta? La 7 Vale, pues la 7 Vamos a apretarlo Con la llave 7 Ok Y dejo ya los faros puestos Porque no hay que conectarlos A ningún lado ni nada No lleva cableado ni lleva nada Solamente ponerlos ahí Igual que las luces traseras Se colocan y ya está ¿Eh? O sea Muy bien hecho Maisamercat Vale Bueno ¿Os acordáis que en el primer vídeo Os enseñé un poquito Cómo se montaba el motor? Bueno, pues no tengo nada hecho Porque no guardé partida Cuando termine Entonces Vamos a empezar de cera Eh... Al cigüeñel Vamos a ponerlo en su sitio Vamos a poner los topes Los collarines Esto Je, pero bien puesto Chavalote Así tirado ahí De cualquier forma No Ahí Hay que darle el toque justo Si no No quiere Segundo Tercero Y listo, ¿no? Y atornillamos Esto es súper rápido No sé si recordáis El primer vídeo Si lo visteis El número uno Donde os enseñé Eh... Cómo se montaba Las cosas Con las herramientas De serie Con las herramientas malas Las normales Las fijas Las llaves fijas, ¿no? Esto es una llave De carraca Que se hace todo Pues mucho mejor Claro ¿Para qué vamos a trabajar mal? Si podemos trabajar bien Eh... Lo siguiente Y porque siempre se me olvida Va a ser la junta De la culata Y lo siguiente Lo siguiente A ver Esta Este eje ¿Esto qué es? El camshaft Esto es de... Vaya, que lo tiro Esto... Vamos a ver Eso va ahí En ese... En ese... Agujero de aquí Pero siempre me lo quedo fuera, macho No sé cómo me las apaño Así que lo voy a poner ahora Creo que se puede poner ya ¿Se puede o no se puede? No lo sé Si se puede poner ya Igual, ¿no? Ah, sí, mira Es que Este ¿Esto qué es? ¿Esto que acabo de colocar qué es? Porque yo tengo muy claro Lo que hace el ciguñal Pero eso Eso que es el árbol de levas Y ahí Bueno, el teléfono A ver ¿Hay tormenta? ¿Puede ser? No, es una llamada Hello Van a ver Nos llaman todos a la vez Eh... Nuestro... ¿Cómo podrías decirlo? Nuestra... El cantorillo Ya está completamente llena Podrías vaciarla Y este también está aquí En el perayar Bueno, pues tenemos cuatro ¿Cuántos son en total? Son aquí dos Pues nos falta el lope Otro Aquí hay otro Que se puede también hacer el lope Si nos llamara este Podríamos hacer Una, dos, tres Irnos al pueblo Vaciar el camión cisterna En el centro de residuos Y luego coger esos dos Y también hacerlo ya Y cobrar todo ese dinero Pues no estaría mal tampoco Hacer eso, eh Bueno, vamos a seguir Hasta que me canse Y cuando me canse Voy a poner la radio No os asustáis, eh Bueno, no os vais a asustar Porque no ha sonado ahí a tope Ahí Vale, pues lo que decía Que eso entiendo Que es el árbol de levas Pero el árbol de levas Ahí se monta Y aquí va conectado A la correa Simplemente, ¿o a qué? Bueno, ni puta idea Vamos a atornillarlo Me pongo la radio Para ir aprendiendo Finlandés, eh Pues yo soy un chico Que le gusta aprender de todo Y así escuchando hablando A este hombre tan misterioso Pues va aún aprendiendo A hablar finlandés Vamos a continuar Montando el bloque motor Esto creo que ya está Se puede meter la siguiente pieza Y otra llamada de teléfono Vamos a ver Pues será el que falta, ¿no? Oh, nuestra mierda Está hasta arriba de mierda Sí, el otro de Lope Que faltaba Vale, vale Ya está, hombre Eh, es este El otro de Lope Bueno, pues Podemos hacer una ruta Todo guapa Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con el motor mañana? O... Bueno, no, nos hace falta dinero, ¿verdad? Vamos a seguir montando el motor Yo creo Vamos a hacer un episodio De montar motor Y... Esperemos que acabe bien la cosa Venga, luego ya Al otro Ya sabéis lo que vamos a hacer Que va a ser coger el camión de... El camión este De las fosas ésticas Y nos vamos a ir a ganar dinerillo también con él No es mucho lo que se gana Pero va a ser también algo curioso Venga, vamos a seguir montando Que empieza la musiquita, ¿eh? Esto me motiva a mí ahora Vamos ¡Waaaaaah! ¡Waaaaaah! ¡Ustras! Que he tirado He tirado un tapacubo para aquí ¡Madre! Bueno, vale ¡Vale! Pues me da igual Bueno, lo voy a hacer con todo Los tapacubos Estos son los tapacubos de la rueda Que se ponen aquí ¡Waah! ¡Qué musicote! ¡Qué musicote! Ese sería el tapacubo de la rueda, ¿eh? Horrible Pues mira, hago así ¡Eeeh! Lo tiro al tejado Desde aquí ¡Eeeh! 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 Perdón por el retraso Vamos, así que venga Bueno, podemos poner el mecanismo Esto es el... La... La gear Del camshaft El camshaft es lo que acabamos de poner El árbol de leva O sea, es su mecanismo ¿Dónde se pone esto? Esto parece que iba aquí, ¿no? Efectivamente, ahí va Y lleva un tornillo Se aprieta esto ya ¡Waah! ¡Qué musicote! No sé si se aprieta... ¡Uy, va! He acertado a la primera No era otra cosa de para ahí abajo Eeeh... No sé si se aprieta ya O se aprieta luego Pero bueno Vamos a ir poniéndolo Apretando Que no se les quede nada por ahí atrás Sin apretar Eso sí que sería Un error grave Prefiero Tener que aflojarlo Si es necesario Más adelante Vamos Esta es Efectivamente O también tenemos aquí El embrague Que también se puede montar ya Ahí Y esto no sé si había que atornillarlo No Todavía no Vale, tenemos aquí La cadena de distribución Vale, he puesto esta pieza también Que siempre se me olvida Voy a quitar para que la veáis Esta El engine plate La placa del motor Pero... ¡Oh, coño! ¿No hay que poner nada aquí? ¿Debajo? Bueno, pues lo ponemos aquí, ¿vale? Porque aquí va montado también El motor de arranque y eso Uy, uy, uy Que se me cae tú, madre Venga, vamos a seguir poniendo cositas aquí, ¿eh? Los pistones Vamos a poner los pistones Ahí Pistón número uno Pistón número uno solamente encaja en su sitio En el primer cilindro Así que venga Pistón dos Menos mal que los números Los números papás Pero vamos, esto está Este cilindro está O sea, perdona, el pistón Esto había que haberlo llevado rectificado Lo que sea, ¿no? Pip, 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 pip Pip, pip, pip Vamos, el cuarto Ahí Vale, pues esto hay que ponerle Los pasadores por atrás también Ahora están puestos los collarines Vamos a poner aquí Vamos a buscar su llave No será la que tengo ahora puesta, ¿no? Vale, pues es la Siete La siete para los pistones Venga, vamos a colocar Y la última Bueno, esto que velocidad Madre mía, que alegría Voy a echarle un vistacillo A ver qué es lo siguiente Bueno, tenemos también el El flywheel El volante El volante motor Que este sí se puede poner ya, ¿verdad? Efectivamente Y apretamos Ah, mira La llave que tenía equipada Jolín, qué maravilla Vamos a seguir Siguiente pieza Monta el embrague Pues yo creo que sí Que ya podemos poner embrague, ¿no? Uy, que sale volando esto, tú Venga, voy embrague Con sus tornillitos Que estos ya sí que no son los mismos Y es la seis Venga Pues la seis Vamos apretando el embrague Con el musicote Apretado Y vamos a ver La siguiente pieza Que podemos poner A ver cuál es Vamos a volver a la parte de aquí Que esta parte Es la que más se me Atasca siempre, ¿vale? Tengo el filtro de aceite viejo Que esto lo vamos a poner En el foso Esto hemos dicho Que de momento nada Tenemos la cadena De la distribución Que lógicamente No se puede Ah, sí Se puede poner ya Bueno, pues entonces Era lo que tocaba La cadena de distribución Entonces Igual ya sí puedo poner El Ah, bueno Tenemos esto Que es la tapa Del encendido El timing cover La tapa de la distribución Será, ¿no? Y yo creo que sí Que esto va bien Y vamos a apretarlo Con La que tenemos Equipada, ¿no? ¿Verdad? Ah, pues sí Qué bien Los de Maisamercal sabrán, ¿no? Bueno, vamos a ver Si pongo ya la bomba de agua Parte número 1 De bomba de agua Creo que sí Que es lo siguiente Efectivamente Y a ver Qué llave le toca Vale Lo estamos apretando No me preguntáis Qué número es Que no Que no me he dado cuenta Eh, lleva tornillos Y tuercas Mezclados Vale Lo demás son todo Tuercas Vale Creo que ya está Sí, ya está Vale Por la siguiente parte De la bomba del agua Es esta Que va aquí Ahí Y también lleva Sus tornillos Como es lógico Los mismos, además Vale Apretamos Apretamos El último Y listo Vale Pues También podríamos poner Ya esta Este Mecanismo De la correa Que iría aquí Si no me equivoco Se puede poner ya ¿Verdad? Sí, yo creo que sí La 11 Sí, la 11 Venga, pues Apretamos eso Y Queda poquito ya Bueno, podemos Colocar Sí, vamos a ir ya Aquí a la A la culata, ¿no? Vamos a colocar la culata Lo que sí me va a costar Mantenerlo en horizontal Esto O sea, mantenerlo de pie Pero bueno No pasa nada Culata No sé si va en esta posición Sí, correcto Y va en esta Vamos a apretar Los tornillos que tiene Que tiene 8 8 o 10 Con llave 7 Efectivamente No lo sabía Y he probado 40 Antes de De adivinarlo Venga, vamos a apretar La culata Le hemos puesto la junta Sí, lo recuerdo a mí mismo Porque Se me ha olvidado una vez ya Y Y bueno Se desmonta fácil Porque no hace falta Ni desmontar La tapa de De la culata La tapa de válvulas Directamente puedes desmontar Atravesando El motor Puedes desmontar Directamente Esos tornillos Y Y lo Lo quitas Y le colocas La 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 junta Bueno, vamos a ir colocando Las bujías Esta parece la parte De admisión y escape Así que entiendo Que el encendido Vendrá por aquí Efectivamente Bujías Bujía número 1 Madre mía Y va enumerada Papá Has enumerado todo Madre mía Qué artista El número 1 es este Efectivamente Venga, vamos por el número 2 Luego cogeremos La herramienta De apretar las bujías Que la tenemos también Controla Esa herramienta es fácil O sea, es una llave La 3, sí Ahí Y la 4 Vale Pues la herramienta De apretar Bujías Es esta ¿No es así? Oh, no es así Me he equivocado Oh, sí, sí Es así, sí Madre mía Y por qué no Me da el verde No me da el verde El jodido, eh Es igual, pero A mí no me engañan Yo sabía que iba con esto Pues ya, ya lo sabéis Esta es la llave de bujía Coño, lo pone Spark Plug No, Spark Plus Bujía Pues la seleccionas Y no te la pone en verde La bujía Pero bueno Ya sabéis que es eso ¿Vale? Vamos a seguir Con la siguiente pieza Que vamos a montar Yo creo que vamos a montar Ya las válvulas El Rocker Shaft Con sus tornillos Venga Esto es una 8 Sí, una 8 Venga, vamos a apretar Con la musiquita de fondo Que nos va amenizando El montaje del motor El estrés sube Podría bajarte el estrés también Porque sería normalísimo Que te bajara el estrés Mientras que montas el motor ¿No? Porque estamos haciendo aquí Disfrutando Lo que no estamos aquí sufriendo Montando el motor Jolín Venga, vamos a poner La tapa Esto también va atornillado ¿Cómo no? ¿No es la 8? ¿Será la 7? Sí, es la 7 Venga, con la 7 Apretamos la tapa de válvula ¿Esto qué es? La bomba de la gasolina A ver ¿Se puede colocar ya esto? Sí, se puede colocar ya Mira, la primera Jolín Qué suerte ¿Cuál era la que teníamos cogida? La 7, creo No, era Sí, sí, sí La 7 Con la 7 hemos apretado La bomba de gasolina Pues ala Otra cosa lista A ver las bobinas ¿Dónde estaban? Aquí arriba Electrics Bueno, esto se puede poner ya Sí Vale Ya está Y nos lleva Tornillos Pues nada Esto lógico sería Ponerlo al final ¿Verdad? Pero bueno Vamos a dejarlo puesto Que no molesta Y vamos a montar La culata Ahí va Venga, montamos esto El cárter Bueno, hay mismas medidas Las 7 Luego también tiene un tornillo En el fondo Que es para vaciar el aceite Para hacer el cambio de aceite Recomendabilísimo Cambiarlo de vez en cuando Vamos a ponerlo así Y le doy la vuelta Para verlo bien Y hay que irse a dormir ya Así que lo dejaremos Ya mismo Para pasar la noche Y al día siguiente Continuaremos Montando Claro que sí Apretamos este Y el de Este El de vaciar el cárter Esto tiene que ser grande Vamos a empezar por el último Para no saltarnos ninguno 17 O sea, perdón 13 El 13 Venga, ya está todo apretado Venga, vamos a seguir Yo creo que lo siguiente sería Por cierto Y el plate Aquí está el plate Vamos a montar el starter ¿Dónde está el starter? Aquí Ahí Y también va con sus tornillos ¿Cómo no? A ver si soy capaz de agarrar el motor Venga, colocamos el starter Con esos dos tornillos Venga, no será tan bien el mismo ¿No? Porque esto era muy grande Quizá la 7 Sí La 7 Vamos a poner el starter Muy bien Muy bien Va tomando forma el motor Eh... Venga, vamos a colocar La caja de cambios El selector de marchas va después, creo Caja de cambios Qué grandísimo es esto Madre mía Caja de cambios Esto lleva tornillos por todos lados Madre mía, cuántos tornillos Venga, vamos a ver si encontramos la medida ¡Ah! ¡A la primera! ¡Uh! Esto, ¿dónde se montaba? Tiene que ir aquí Ahí está ¡Uy! Se cae Ahí está Y también atornilladito Claro que sí Con la 6, ¿no? Pues claro que sí Con la 6 Lo he adivinado La tuerca La podemos apretar ahora Pero eso ¿Hay que apretarlo ahora o no? Bueno, yo lo aprieto ya Como digo Prefiero dejármelo apretado Y luego tener que aflojarlo Aquí quedaba uno Por cierto Vale, pues eso estaría Me faltaría El alternador Que va por este lado Aquí arriba Aquí arriba Si no me equivoco Cógelo Ahora es que lo estoy Lo estoy ajustando Le estoy dando con la Cuando sale pintar la manita En la pantalla Es que estoy ajustando La La posición del alternador Esto, ¿eh? ¿Veis que se mueve? Para tensar, ¿no? El tensor de la correa ¿No? Que hace El alternador hace de tensor No lo aprieto, ¿vale? Me voy a ir a dormir Sí, ¿no? Vamos a dormir en un momentito Que no queremos morir De... Vamos a apagar la luz también Por cierto Coño, no se ve nada Mira, mi vela Mi vela es la que nos mantiene aquí Orientado Vamos a acceder la luz de cocina Para beber agua Que si no, no vais a ver nada Vosotros en casa Vamos a beber agüita Que no me quiero tampoco Morir de sed Durante el sueño El estrés está alto Pero ya mañana Vamos a apagar, por cierto El teléfono Y la luz de la cocina Y vamos a dormir En nuestra camita Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué gusto Y ya es de día Venga, vamos a echar Un cigarrito mañanero, ¿no? De primero Las chalchichas mañaneras Y luego el cigarrito mañanero Venga Bueno, pues ya estamos Fumados Comidos Meados De todo Venga, vamos a continuar Hay que apretar el... El este Que lleva ahí una tuerca Por cierto Tengo la herramienta así Eh... Hay que apretar el... El alterneder Es la 10 Vale Pues apretamos esa parte Del alternador Y el tornillo Lo apretaremos también ya Y luego la aflojamos Para... Para ajustar la correa Bueno, antes de... De apretarlo Habrá que colocar el... La correa Lógicamente Vamos a hacer de la radio Sin la ma... A ver La correa Vamos a poner la correa Eh... Ahí Perfecto Eso queda precioso Vamos a ponerlo... ¿Veis que queda...? A ver si lo puedo enseñar bien así No Un ángulo en el que podáis ver... A tope de fuerte Para que no se parta Le quitamos 3 Por ejemplo Y a ver si ahí ya no... Si ahí ya no patina la correa Si no patina la correa Pues lo dejaremos así Si vemos que patina Pues apretamos un poquito más Vamos... Hemos aflojado 3 posiciones Hemos aflojado 3 posiciones Desde, digamos, el tope ¿No? El tope de estirar Ah, pues alternador colocado Estoy viendo aquí un tornillo flojo Se me ha hecho Esto Claro, esto es el alternador también Inútilo ¿Qué era esto? ¿El 7? Sí Eso es el alternador también Venga, ahí está Venga, pues vamos a seguir Con el distribuidor El carburador O los colectores Pues... Creo que primero los colectores Vamos a ver Colocamos esto aquí Colectores de escape Y apretamos Que no va a ser esta medida Por supuesto Vamos a coger... 8 Ah, pues ya está Vamos a colocar ahora la admisión O sea, la admisión El carburador El carburador que se coloca aquí Vamos a girar esto también Y creo que es la misma llave Efectivamente Vamos a apretar el carburador Ya pondremos en su día El carburador de carreras En el momento voy a poner este Lo siguiente sería Colocar Bueno, a ver Esto no El filtro no Falta el Distribuidor Que esto va aquí Pinchado Si no me equivoco Distribuidor si no me equivoco Ahí pinchado Efectivamente Apretado con un tornillo Un 6 Pues vale Pues un 6 Y apretado eso Nos quedaría Filtro de aceite Lo ponemos aquí Y esto se aprieta con la mano Con la rueda hacia arriba Apretamos Perfecto Y motor montado Vale Nos quedamos sin poner por cierto la radio Del coche Que esto bueno Tiene mucho misterio Creo que no tiene tornillo Se pone ahí y ya está Porque esto no tenía tornillo ¿Verdad? Media chapa dentro por aquí Que no tiene tornillo El reloj A lo mejor algún día Se lo acabamos poniendo Pero Esto no funciona Está parado Se ve claramente Bueno Pondremos aquí De adorno Simplemente Aquí Ahí Pues ya está Tenemos Hay que meter el Ah por ahí Por cierto La bandeja Que no la puse el otro día La bandeja La bandeja trasera Vamos a ponerla aquí Que también estaba por ahí Dando vuelta Ahí está Perfecto Bueno pues Vamos a ver Quien llama Que es el insolente Que me molesta El de las maderas Vale Pues más trabajo Tenemos Todos los Dardos Colocados ya en el mapa Otra cosa que podemos hacer Mañana También termino esto Por cierto El cubo del alcohol Así que no descarto Que el próximo día Mañana digo yo El próximo día Hagamos Hagamos Trabajos Trabajos para ganar dinero Y también podríamos ir al pueblo A comprar cositas ¿Vale? Para el coche Porque estoy pensando Que Que Estas Estos Útiles Estos indicadores Nos van a venir muy bien Para ajustar el encendido del coche Para hacer varias cosas Para comprobar que va todo bien Entonces Creo Que vamos a ir a hacer Al pueblo un pedido Antes de continuar montando cosas Y vamos a hacer los trabajos Bueno Ya veremos Lo pensaré Lo pensaré Y en el próximo episodio Pues lo hacemos juntos ¿Vale? Chicos Pues nada Nos vemos en el siguiente episodio Y Hasta pronto Adiós Adiós Gracias.